Ayer el gobierno, el Endacari, pidió perdón por los errores que se han podido cometer en Zaldívar. Señora Mendía, ¿qué errores se han cometido? Bueno, yo lo primero, Dani, si me permites, aprovechar esta ocasión para mandar un abrazo y mi solidaridad, ya lo hice hace unos días, a las familias de Joaquín y de Alberto, pero también al conjunto de la población que componen Hermoa, Eibar y Zaldívar, que me consta que sus alcaldes están a pie de calle con los ciudadanos, tranquilizándoles, transmitiéndoles toda la información de la que pueden tener y haciendo reuniones con los técnicos del gobierno. En cuanto a la pregunta que me hacías, bueno, yo creo que la tragedia de Zaldívar nos interpela a todos, al conjunto de las administraciones, en primer lugar al gobierno vasco, pero al conjunto de las administraciones y al conjunto de los que tenemos responsabilidades políticas. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno ayer dio todas las explicaciones, las viene dando desde el primer minuto de la tragedia, pero yo creo que, de alguna manera, aunque se demuestre cuando terminen todas las investigaciones, tanto la auditoría interna que está haciendo el Departamento de Medio Ambiente, como las investigaciones judiciales que depurarán todas las responsabilidades, yo creo que nos interpela porque, aunque se demuestre que se ha cumplido con toda la normativa vigente, a la vista está que no ha sido suficiente para evitar esta tragedia. Es verdad que a veces ocurren imprevistos, pero lo cierto es que nos tiene que obligar a hacer una reflexión sobre el modelo de los vertederos, qué hacemos con los residuos industriales que tenemos en Euskadi, somos una comunidad altamente industrializada, se generan muchos residuos, nos tiene que hacer plantearnos también cuestiones como por qué le puede resultar más barato a una empresa que genera residuos tirarlos a un vertedero que valorizarlos, y hay plantas de valorización en Euskadi, varias. Entonces, todas estas cuestiones, que no son para resolverlas hoy, pero son para que los que estamos en las instituciones, que podemos cambiar las normativas, lo hagamos. Es decir, después de que se conozca todo, con las causas reales del derrumbe, veamos cómo podemos mejorar, porque esta tragedia, y tragedias como esta, tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelvan a repetirse. Ese tiene que ser el objetivo de todos nosotros, donde estemos, me da igual en la oposición o en el gobierno, me da igual en el gobierno vasco, que en un ayuntamiento, que en una diputación, porque en este país, al final, con el cruce de competencias entre diferentes administraciones, yo creo que lo que tenemos que hacer en casos como este, y en otros, es mejorar nuestra coordinación, en el sentido de que las leyes, al final, bueno, vayan tejiéndose unas con otras, para conseguir el objetivo que tiene que ser, bueno, pues el que se haga todo con la seguridad y la garantía máxima. Ustedes tienen una gran implantación en esa comarca, Hermoa y Eibar están gobernadas por el Partido Socialista, Medio Ambiente y también Trabajo están en manos del Partido Socialista. Ahora, le reitero un poco la pregunta de antes, ¿qué errores se han podido cometer a la vista de los hechos? Bueno, el gobierno lo explicó ayer, el mismo Lendacari reconoció que si se habían cometido errores, que pedía perdón en primera persona, y los consejeros dieron toda la información de la que disponen en este momento, y van dando toda la información cada día, a medida que va saliendo y va llegando a sus manos. Hasta que no se haga la auditoría y hasta que no termine la investigación, no se va a poder saber exactamente cuáles fueron las causas, y conocidas las causas y hecha bien la auditoría, se sabrá todo. Pero hasta ese momento creo que el gobierno, como administración, no puede especular, tiene la obligación de que todo lo que diga esté basado en hechos, y por lo tanto hasta que no se conozca todo no va a poder hacer afirmaciones rotundas. En cuanto a la oposición ayer, yo la verdad es que algunos grupos de la oposición, debo decir que yo les escuché pedir responsabilidades, pero no explicaciones. Lander Martínez hasta en tres ocasiones dijo que había ido allí a pedir responsabilidades, no explicaciones. Y el propio Alfonso Alonso llegó a decir, ya rizando el rizo, que le importaba un pito lo que dijeran las leyes. Hombre, yo creo que un principio básico, y él debiera de conocerlo, ha sido ministro de España, es cumplir con la legalidad vigente. Luego podemos hablar si la legalidad vigente es suficiente, o ha sido suficiente en este caso, o no. Y por lo tanto tendremos que hacer el debate sobre la gestión de los residuos en Euskadi, la gestión de los vertederos, la valorización de los residuos, y cómo atendemos a nuestra industria que genera residuos, y cómo generamos seguridad a nuestros ciudadanos. Pero eso es lo que yo vi ayer en la comparecencia también. ¿De quién es la responsabilidad? Pues eso se sabrá cuando se termine la auditoría. ¿La empresa? Hombre, la empresa es la dueña del terreno, la que ejecuta ese vertedero, y a la vista está que ha tenido conocimiento de algunas irregularidades y grietas en su establecimiento, que no fueron comunicadas al gobierno. Entonces, bueno, evidentemente eso quedará luego fijado en la investigación judicial. Yo creo que aquí hay una investigación judicial en marcha, y creo que tenemos que dejar que investiguen. La administración, por lo que yo les he oído tanto al Endacari como a los consejeros, va a estar colaborando, como no puede ser de otra manera, con la fiscalía, en este caso, que está todavía en diligencias previas, pero cuando pase a fase de instrucción, colaboración total con el juzgado de instrucción que investigue esta causa, hasta el final. Ha mencionado a la oposición y a la palabra responsabilidad, que salió ayer en el Parlamento. ¿El gobierno y los partidos que apoyan al gobierno tienen alguna responsabilidad en todo esto? Hombre, los partidos estamos para dar apoyo al gobierno, y es en lo que hemos estado, en estar en permanente contacto con el gobierno sobre esta cuestión, y ayer atender la comparecencia del gobierno. No creo que el gobierno hizo bien en comparecer. Hay que recordar que Iñaki Arriola, incluso antes de que le pidieran la comparecencia, ya había registrado él una a petición propia. Lo que pasa es que luego vino la disolución de la Cámara, y por lo tanto se ha tenido que traducir todo en una comparecencia conjunta de todos en la Diputación Permanente, que a mí me parece que ayer los cuatro consejeros, que podían tener información sobre las consecuencias de la tragedia, estuvieron presentes y dieron toda la información a su disposición, y además es constante. Todos los días se está dando información a través de la mesa técnica y los portavoces de la mesa técnica. Incluso ayer se desplazó una científica del CSIC para de alguna manera explicar todas las consecuencias o no consecuencias que puede tener la contaminación por dióxinas. ¿Por qué han tardado tantos días? Es una de las impresiones que ha quedado, que el gobierno ha tardado varios días en hacerse presente en público. Ya he pedido esa pregunta, no le puedo responder. Yo no estoy viendo el gobierno. Yo no estoy viendo el gobierno. El gobierno yo creo que ha dado, es mi impresión, ha dado información desde el primer momento. Yo siempre he visto a Elena Moreno, la viceconsejera de Medio Ambiente, atendiendo a los medios, dando comparecencias, ruedas de prensa, canutazos a pie de tragedia, o también al viceconsejero de Seguridad. A mí es la impresión que me ha dado. Posteriormente han ido apareciendo los consejeros, primero el consejero Arriola y la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, y posteriormente esta comparecencia de todos conjunta. ¿Ha cambiado para ustedes el eje de la campaña electoral o de la pre-campaña? Antes estábamos en términos de solvencia política por parte de este gobierno. Este gobierno gestiona y soluciona los problemas. ¿El eje ha cambiado después de lo de Zaldívar? Hombre, yo creo que una tragedia de estas características, como decía al principio, interpela a todos, a todos. Todos los que nos sentamos en el Parlamento Vasco, que somos los que legislamos, nos tenemos que sentir concernidos e interpelados. Concernidos por la preocupación de la situación en este momento, no solo de los familiares de los fallecidos, sino de toda la población del entorno que está sufriendo los efectos de los incendios y de la tragedia del vertedero. Pero, posteriormente, lo que tenemos que ser capaces en una campaña electoral, yo por lo menos es lo que voy a hacer, es explicar a la ciudadanía vasca por qué son importantes estas elecciones y que nos jugamos en ellas. Eso es lo que yo voy a hacer. Evidentemente, otros parece que quieren jugar a utilizar electoralmente una tragedia. Yo creo que esta tragedia, como digo, nos interpela a todos, nos tiene que preocupar a todos. Tenemos que ser capaces, no solo de resolver esta tragedia concreta, sino de poner las cautelas necesarias con todos los medios al alcance de las administraciones vascas para que nunca vuelva a ocurrir una tragedia de estas características. Pero creo que los ciudadanos y ciudadanas vascas se merecen que los políticos, primero, no enfanguemos el terreno de juego y expliquemos nuestro proyecto. Es verdad que hay gente que yo creo que le gusta esto. Porque yo también ayer lo que vi de alguna manera es que Alfonso Alonso, por ejemplo, trajo a la comisión un tono más propio del Congreso de los Diputados y más propio de Vox. Quizá es que Alfonso Alonso al final no es tan diferente a Pablo Casado y al PP que vemos. ¿Quién quiere enfangar? ¿Alfonso Alonso? No, yo digo que en general los ciudadanos y ciudadanas vascas se merecen una campaña limpia, una campaña en la que cada uno de nosotros nos dediquemos a explicar nuestro proyecto. Yo al menos lo voy a hacer así. Evidentemente, sin olvidar esta tragedia, porque nos ha marcado a todos. Hay un antes y un después. Pero yo creo que los ciudadanos, cuando van a votar, se merecen que sepan a qué partido están votando y qué hay detrás de cada partido. Qué proyecto hay, qué queremos para la Euskadi del futuro y qué proposiciones, qué propuestas hacemos. Eso es lo que creo que se merecen. Otros, oye, si quieren moverse en otro terreno, enfangado, pues será su elección. Pero yo, al menos, esta es la idea con la que iba antes a las elecciones y es la misma idea que mantengo hoy. Creo que los ciudadanos están cansados de los insultos entre los políticos, de ese tono bronco. Y creo que lo que merecen es un tono relajado, un tono tranquilo, en el que podamos explicar nuestras ideas. Ojo, sin olvidar cuestiones como esta, que interpelan a todos y a la que tenemos que dar respuestas. Desde la responsabilidad, evidentemente, de cada uno. A la hora de actuar políticamente, después del derrumbe del vertedero, ¿ha habido desavenencias entre el PNV y el Partido Socialista? No, a mí no me consta ninguna. Ninguna, no. La imagen de ayer, dos consejeros del PSE, dos del PNV, junto con el Lendacari, esa imagen de unidad no responde a desavenencias, sino a una unidad de criterio dentro del Gobierno. Hombre, es que, a ver, eran todos los consejeros afectados y concernidos por la tragedia de Zaldívar. Estaba la de salud, que nos tiene que hablar de la calidad del aire y de las condiciones de salud en la que están los ciudadanos y los trabajadores que han estado trabajando en el vertedero. Está la responsable de seguridad, que es la responsable de emergencias, está el responsable de medio ambiente y está la responsable de trabajo, la inspección de trabajo, y osalan en Euskadi, seguridad y higiene en el trabajo. Quiero decir que eran dos del PNV y dos del Partido Socialista. Podían haber sido solo del Partido Socialista o solo del Partido Nacionalista Vasco. Los que allí comparecían con el Lendacari eran aquellos que tenían información que trasladar y cuestiones relacionadas con el vertedero y la tragedia de Zaldívar. Por eso estaban allí. Y creo que hay una unidad de acción en el Gobierno desde el primer momento, porque el objetivo que más preocupa al Gobierno y se vio claramente ayer, fue, primero, ha sido garantizar la seguridad de los que trabajan en el vertedero para rescatar a los fallecidos, pero garantizando su seguridad, apagar los incendios, para que la calidad del aire en la zona mejore y no empeore. Y ese ha sido el objetivo principal. Luego habrá muchas más cosas que hacer en el futuro, porque la tragedia de Zaldívar no se acaba ni siquiera el día que encontremos a los dos fallecidos. Va a continuar, porque tendremos que seguir trabajando en cómo contenemos bien el terreno, en cómo evitamos que las aguas de la zona se contaminen. En fin, son muchas las cosas que habrá que seguir cuidando, trabajando y vigilando en esa zona. O sea, que es una preocupación compartida en el Gobierno, diría, y en los partidos que sustentamos al Gobierno, pues también, lógicamente, desde fuera, pero evidentemente compartimos esa preocupación y ese objetivo. Una última pregunta, ya que ha citado usted a Vox. Ayer en el Congreso de los Diputados acusó al Gobierno, al Endacari en concreto, de racismo, por rechazar una supuesta oferta de ayuda que se habría recibido por parte de la Unidad Militar de Emergencias. ¿Qué le parece? Bueno, el Congreso de los Diputados y la política de Vox creo que habla por sí sola. Por lo tanto, hablar desde la distancia, sin conocer el terreno y sin saber las circunstancias en las que están trabajando todas las personas, ser chanchas, bomberos, personal de empresas privadas que son los que han estado sofocando los incendios, pues es hablar gratis y, bueno, pues embarrar, como decía, pero bueno, eso es lo que se dedica a hacer Vox. A mí lo que me preocupa no es que lo haga Vox, es que lo haga el Partido Popular, que es un partido que ha gobernado España y que aspira a gobernar España nuevamente. A mí eso sí que me preocupa y quiero aprovechar ya que los hemos mencionado en trasladar un apoyo y un reconocimiento a todas las personas que están trabajando en el vertedero de Zaldívar para tratar de devolverlo a la normalidad. 9 y 16. Hay otro tema importante que se va a plantear mañana. Mañana es el día, día 20, el día de la reunión entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España para sellar el famoso cronograma de las transferencias y el autogobierno en lo relativo al Estatuto de Guernica. El Coreca y la ministra Carolina Darias juntos. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Un calendario. Un calendario como el que tuvimos hace un año, más o menos, en enero del 2019. Un calendario en el que se culmine el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica. Porque en esta ocasión, incluso seguramente, en el calendario se incluirá la transferencia de la gestión económica del régimen de la seguridad social. Por lo tanto, yo creo que es un hito importante el que el Gobierno ya fue un hito, siempre lo digo, un hito histórico que el Gobierno de España se comprometa con el cumplimiento íntegro del Estatuto y que lo plasme en un calendario, a mí me parece que es histórico. Y además, es un gesto muy importante para un Gobierno porque ponerle fecha a las transferencias tiene su complejidad, que lo hemos hablado en ocasiones, porque a veces tú pones un plazo y crees que lo vas a cumplir honestamente, pero finalmente se te complica porque al final es negociar entre dos gobiernos que en algunas ocasiones en los intereses económicos pues cada uno pelea para sacar lo mejor para su gobierno y siempre se puede alargar en el tiempo. Por lo tanto, es un calendario diríamos para cumplirlo pero que en ocasiones resulta más orientativo porque puede producirse algún pequeño retraso en alguna de ellas y a mí me parece que lo que vamos a ver mañana es muy importante. Histórico, dice usted, un calendario que será íntegro. O sea, Seguridad Social estará a pesar de las dudas o las discusiones políticas que ha habido en los últimos meses. Es que yo creo que a ver, la historia de tantos años reivindicando por parte del Partido Nacionalista Vasco la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social de manera íntegra con ruptura de la caja única ha generado que haya quedado eso en el imaginario colectivo no solo de los vascos sino también del conjunto de España. Y por lo tanto lo que hay que aclarar es que definitivamente en este gobierno de coalición el Partido Nacionalista Vasco del gobierno vasco a la hora de elaborar el informe de transferencias pendientes ha venido a las tesis del Partido Socialista históricas que no son otras que la letra del Estatuto de Guernica. Y la letra del Estatuto de Guernica dice que es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social no hay ruptura de la caja única se cumple con todas las sentencias del Tribunal Constitucional y se cumple con la letra de la Constitución. Otra cosa es que luego partidos de ámbito nacional quieran manipular esto y utilizarlo contra el gobierno de España. Pero tenemos que ser claros y tenemos que decir la verdad. Y la gente si quiere hablar con un poquito de propiedad en política y en algunos medios de comunicación también debieran por lo menos molestarse en leer la Constitución en leer el Estatuto que tampoco es tan largo el artículo y en leerse la ficha que este gobierno ha hecho de la Seguridad Social. Así de claro. Entonces yo creo que yo quiero también aprovechar para tranquilizar a todo el mundo es decir si se produjese la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social las pensiones vascas las seguiría pagando el gobierno de España. Saldría de los presupuestos generales no se rompería la caja única estaríamos hablando del sistema público de pensiones del Pacto de Toledo en las mismas cuantías también pero con la misma garantía que da eso porque no hay que olvidar que las pensiones en Euskadi son muy deficitarias somos una población muy envejecida casi todos somos ex trabajadores de la industria o de sectores avanzados que acompañan a la industria en Euskadi por lo tanto con sueldos altos y por lo tanto con pensiones muy altas. Ahora mismo la tasa de actividad es más baja tenemos menos población activa hay menos gente trabajando y más gente cobrando pensiones Euskadi sola no podría pagar esas pensiones lo hacemos con la solidaridad del conjunto de España esto también hay que decirlo ¿qué sería diferente? Bueno pues que la ventanilla la gestionaría el gobierno vasco y se transferirían los medios materiales y humanos es decir los funcionarios los edificios las lonjas todo lo que sea propiedad del Estado cuando se materialice pero va a haber un calendario y va a haber unas prioridades va a haber otras transferencias que vayan por delante ¿cuáles? Pues no sé porque desconozco el calendario yo no estoy en el gobierno yo no estoy en el gobierno pero lo vamos a conocer mañana pero bueno lo importante es eso yo creo que con lo que se tienen que quedar nuestros oyentes es que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que se cree el estatuto de autonomía porque cree en la España autonómica a diferencia del Partido Popular porque hay que recordar que el Partido Nacionalista Vasco en los últimos siete años dio su apoyo al gobierno de Mariano Rajoy pensando que iba a recibir transferencias y el gobierno de Mariano Rajoy no hizo ni una ni siquiera la que le obligaba una sentencia al Constitucional que fue la primera que despejó Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno de España con la moción de censura que eran unas vías de cercanías y de mercancías que hay aquí en la zona del Gran Bilbao o sea que eso es lo que nos tenemos que quedar con una relación institucional normalizada entre dos gobiernos normalizando una cosa que tiene que ser normal que es el cumplimiento del estatuto el creer en el autogobierno como método de convivencia entre los vascos y de los vascos con el conjunto de España esa es la vía la vía del diálogo institucional de las relaciones normalizadas de cómo en una mesa si estamos en desacuerdo con una ley y tú me la recurres y yo te recurro otra podemos sin tener que llegar hasta el final a un juez podemos arreglarnos las diferencias porque de eso también hablarán mañana hablarán de transferencias del calendario pero hablarán también de algunas leyes recurridas que tenemos ambos gobiernos y por lo tanto yo creo que eso es lo que tenemos que poner realmente en valor y el foco ¿cómo se puede hacer política en un tono edificante? en un tono que no pierda el foco lo importante que es mejorar la vida de los ciudadanos para diferencia poner el foco en cómo están en Cataluña que se han cargado su autogobierno por asumir una vía unilateral que no les lleva más que a pegarse contra una pared o el ruido mediático al que están sometiendo aquellos que no ganaron las elecciones y pretenden ganar las elecciones o a través de los tribunales o amenazando o sacando a la gente a la calle en manifestaciones yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar mañana yo creo de la foto y de la reunión yo creo que eso es lo más importante casi tipo test ¿habrá transferencias antes del 5 de abril? bueno hay que decir que había un paquete pequeño de transferencias que antes del 28 de abril estaba prácticamente cerrado o sea que eso podría perfectamente realizarse pero no me compete a mí quiero decir que esto es una cuestión que pactarán ambos ambos gobiernos ¿puede llegar prisiones antes del 5 de abril? no hombre ¿cómo va a llegar prisiones antes del 5 de abril? pueden empezar a hablar de las transferencias más complejas y prisiones es una de ellas pero llegar hay mucho trabajo que hacer para traer la competencia de la gestión de las prisiones no hay que olvidar que en Donosti necesitamos una cárcel nueva hay que construirla necesitamos centros también abiertos porque ahora la política penitenciaria es más abierta no se suele tener tanto a la gente intramuros de prisión sino que se trata de reinsertarles más en la sociedad por lo tanto bueno hay muchas cosas de las que hablar para hacer la transferencia y que se haga bien que es lo importante pues si tú ya me en día le agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana es que recasco las 9 y 24 que se haga bien y que se haga bien